... Muy bien, contento de hablar contigo. Pues yo también, entonces. Mira, hemos preparado un pequeño test, ya que estamos aquí cebrando el cine y la serie española, si te parece bien para conocer un poco más y tus gustos. Venga. Vale, mira, la primera pregunta, sencilla. Primera peli que recuerdes haber visto en el cine. Ete. ¿Serie que haya marcado tu adolescencia? Dawson Crece, Embrujadas, Sena la princesa guerrera... ...y un crash adolescente que dijese, madre mía, me moría por esta persona. ¿Habla un chico? Pues se hizo una peli de Peter Pan, el niño de Peter Pan, pero con actores reales... ...y me encantaba ese niño, sí. Vale. Ahora no me acuerdo cómo se llama ese actor, pero sí recuerdo como de Sissi, de que me gustara, de querer conocerlo. Qué mola. ¿Y un personaje que te gustaría salir de cerveza con él, con ella? Sí que diga, pues mira, me gustaría ser su amiga en la vida real del personaje. Pues me viene Natalie Portman, me viene Julianne Moore, Penelope Cruz también me gustaría. ¿A la verdad? Sí. ¿Y si ahora hiciesen una película de tu vida y tuviesen que ponerle una banda sonora, una canción, ¿cuál se te viene a la cabeza? ¿Te podrías representar? ¿Alguna de Ludovico Naudi? ¿Lista? A piano, así... ¿Y ya para acabar, película o serie en la que te gustaría quedarte a vivir? Quedarme a vivir, en alguna de Tim Burton, ¿no? A lo mejor, no sé, ahora se acaba de estrenar miércoles, pero por lo alejado que está todo de la realidad, en una que hubiera como música por las calles, en un rollo Amelie, algo así. Pues nada, un placer Nadia, muchas gracias y que disfrutes de la noche. Gracias. Gracias. Gracias.